Chicos ya que en el video pasado llegamos a la meta de likes en este video les voy a poner otra metita 4238 likes para que yo haga un video tutorial de como hacer packs de texturas para pvp y que les queden hermosisimos El dia de hoy chicos probaremos 3 packs de texturas que junto con ustedes al mismo tiempo estuvimos probando en directo Asi es que los 3 paquetes de texturas les gustaron demasiados Y aparte de probarlos hicimos duel con suscriptores y la verdad es que el ultimo duel estuvo demasiado epico Si quieren ver todo el video se les agradeceria demasiado Por cierto en el ultimo video les deje una pista chicos para un sorteo de una cuenta premium Asi es que si no han visto el video anterior a este les recomiendo que lo vayan a ver Y si encuentran la pista ganaran la cuenta premium Si de plano nadie la encuentra pues tendre que sortear una Comencemos con los duels Chicos bienvenidos despues de tanto tiempo a un nuevo video en el cual vamos a jugar con toda la gente Que ando por el chat chat de twitch Por favor saluden a youtube Hola 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 Bueno pues el dia de hoy chicos despues de tanto tiempo voy a estar probando 3 paquetes de texturas muy buenos Que me pasaron por mi twitter si no me siguen en twitter siganme por twitter Tambien por mi instagram porque hicimos nuevo instagram y estamos a punto de llegar a 1000 seguidores Estamos en el servidor tambien de solo leyen chicos por si quieren venir al servidor a pvp o a jugar Hay 200 personas esperandome a que les mande duel para poder jugar con todos ellos Asi es que gente de twitch mandenme sus nicks para que yo les mande un duel Y probemos estos 3 gloriosos texture packs que por cierto el primero que estamos usando es el David Fault Orange 16x Es un pack de texturas del compañero David que la verdad esta demasiado bueno Lo recomiendo a full Más likes que no se come Exacto amigos dejen su likecito para que si yo pueda comer Este pack de texturas chicos tiene bastantes versiones de colores Asi es que cualquier version que quieran usar es en el canal de David Pero pues esta pues es la version naranja amigos Vamos a empezar chicos a pvpear con UHC Porque este pack de texturas se me hace mas de UHC Y vamos a un final UHC Y por cierto chicos yo no grabo estos videos de reviews de texture packs A la madre Ah no hay arco verdad Ok yo no grabo estos videos chicos normalmente en pvp Pero como que ahorita me dieron ganas de hacer videito de pvp Asi es que gente que quiere echar un pvpecito Pues ya saben aqui estan en el directo Compañero les recomiendo demasiado que vaya a galear Porque porque que si yo lo voy a empezar a combiar Y no lo voy a dejar vivir Compañero Javier Corra por favor corra por si vida Vamos a dejarlo galear Yo voy a galear El agua se ve muy bonita en este texture pack Como que si se ve muy livianita sabes Vamos a intentar hacerle la obsitrap Obsitrap famosa Por cierto Javier que lee por favor Porque si no no va a poder durar este duel Y no quiero que se termine este duel De un hermano por favor Comentando cosas del texture pack chicos Tienen cosas originales Por ejemplo el mechero El mechero se ve muy bonito La combinación de los colores que tiene el corazón El corazón amarillo que es por la manzana Y el corazón normal que es naranjita Es que se ve muy bonito La verdad es que esta muy bien hecho este texture pack Esta muy bueno Felicitaciones al compañero David Que le hicieron tremendos texture packs amigos No lo puedo creer Me va a matar el compañero Me va a matar Pero ya no me va a poder matar compañero Javier Así que usted va a tener que galear No corra No corra que ya no le voy a perdonar ninguna vida Javier por favor voltee Voltee y enfriéntese Tiene cuatro corazones Cuatro corazones los cuales le pueden servir de bastantes cosas Vamos a ponerle ahí este No me quemo como estúpido amigos Mecherito Mecherito Puede ser de una ayuda por acá Mecherito 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 Está absolutamente nada No pensé que tenía arco Puse luego luego el pico Porque pensé que tenía arco chicos Hay un tipo que se llama Paraguay Y no lo veo XD El compañero este ni siquiera se tomó la de regeneración Bueno la de fire resist Tampoco se tomó la de velocidad No se tomó absolutamente nada Veanlo Nada más me quiere matar No se tomó ninguna poción Quiere decir que el compañero es tremendo Pod pvp player Olv Ufas trufas Tenemos el cielo de noche chicos Les recomiendo demasiado que se descarguen este Porque este es original Si se me hace demasiado original Aunque se parezca en algunos detallitos a otro Rafa ¿Qué fue lo que sucedió con usted? Ahora compañero Matrix Matrix Lo estamos pvpando con el paquetón de texturas de David Aparte el cielo de noche se ve muy bonito chicos Se ve como que La gente está perdiendo Auxilio gente ¿Qué está pasando? Chicos cambiamos de pack de texturas Nos pusimos el Lovely 32X Es demasiado bueno para pvpear Y luego con el cielo de noche Que es muy original Pero puede llegar a molestar Porque ese rayote de luz Que no se si sea un rayo como tal Se ve un poco estorboso No se Pero bueno Vamos tilín Se puso el cobre bocas Para poder recibir la paliza de su vida Me bajé tantito el fob chicos Para poder pvpear mejor Aquí en la modalidad de pod pvp Porque en pod pvp yo normalmente uso De 65 a 70 de fob Muchas personas me preguntan ¿Qué fob usas? ¿Qué se yo? Pues de 65 a 70 chicos A veces juego con 70 Pero eso es cuando estoy jugando Skywars Y aunque me salga velocidad en Skywars Yo uso 70 Porque no se Me acostumbro para ver más cosas Para ver más panorama Lo que pasa más hacia mi izquierda O hacia mi derecha Compañero vamos Creo que usted no está Percatándose de lo que está pasando A su izquierda o a su derecha No me diga que me va a hacer tremendo daño Porque ahí me voy a morir No me morí Pero vamos Véngase para acá Véngase para acá Igual y me gelea ¿Puedo hacer que me gelea? Me gelea Me gelea Me gelea Me gelea Me geleo muy poquito amigos Está como que campeando un poco este compañero Se puso cubrebocas Piensa que tengo COVID Y que le voy a dar con los guantazos que le estoy dando Pero no compañero vamos Le juro que no De hecho si me hice la prueba de COVID amigos Salí negativo No tengo COVID Por si algún día me venden a calle Me quieren saludar Que si yo no traigo COVID amigos Se le acabó la velocidad de ese men Quiere decir que a nosotros también se nos va a acabar Nos tomamos la de velo Vamos a jugar ¿Entendieron amigos? Bueno ya dejo de hacer chistes estúpidos chicos Y a ponernos las pilas a pelearle Es que vamos como que está nervioso eh Nervioso y lo dropeamos de una No, no, no hermano El cielo de este pack de texturas Es muy bonito O sea la nube está muy gigante Pero como que se ve muy azulado Se ve muy bonito Se ve muy precioso Hola compañero Mac ¿Qué está haciendo por acá? Por favor pilotas Pilotas please Porque quiero que alguien me gane Normalmente cuando hago duelos Como que la gente se pone tan nerviosa Que nunca me ganan De hecho en todos mis videos Como que es hasta aburrido Que gano Porque las personas Se piensan a hacer la idea De que es que voy a salir En el video de que si yo No lo puedo creer No quiero que me mate Y pues se ponen nerviosos Por ejemplo Mac Creo que ahí ya está Como que tilteando Tranquilito por favor compañero Acaba de burlar Mac Lo primero que le digo Lo primero que hace Como les estaba diciendo El cielo se ve precioso De hecho las hojas de los árboles También se ven muy bonitas Les recomiendo demasiado Que descarguen Pues los tres packs chicos No nada más este Sino que los tres Para que se hagan una idea De cómo puede ser El pack de texturas En sus minecraft De hecho yo también uso Muchos overlay Los overlay También ayudan mucho A los texture packs chicos A que se vean más preciosos A que se vean más bonitos Y pues les pueden ayudar demasiado Si se quieren poner más Perdió el compañero Es que la gente A ver que es esto wey Andale Que estás en una cueva Ok A ver no he jugado este Pero como les estaba diciendo chicos Los overlay ayudan mucho A que el minecraft Se les vea más bonito chicos De hecho les voy a dejar En el próximo video Si es que sale un video De cómo hacer packs de texturas Perdón Martina No la quiero matar Que leo por favor Martina Tengo esperanzas De que usted va a ser la primera En matarme en este No Uy que bueno que le puse ahí el agua La mato o no la mato chicos Me siento mal al matarla De hecho ya la lava Ya no se puede caer en la lava Porque ahí ya no hay lava Pero bueno Como les estaba diciendo chicos Si es que hago el video De cómo hacer un texture pack Para PVP Les voy a dejar también Unos overlays Así es que No sé Si les convenga Si me convenga a mí Dejarles tantos overlays Porque posiblemente Les deje unos 10 overlays Para que su minecraft Se les vea precioso y bonito Se murió Martina ¿Cómo te moriste? Yo ya ni te pegué Bueno Siguiente pack de texturas Dian Duo Vamos a mandarle de no debuff Porque este paquete de texturas Al haberlo hecho Gente de no debuff Lo tenemos que probar Con no debuff Uy Este es el típico cielo Que todo mundo usa Nada más que como versión noche ¿Sabes? Ya hacía falta que alguien lo hiciera así Hola plástico Se ve bien gracioso Como que le queda grande la pechera Nos queda a todos grande la pechera Como una botarga Andamos embotargados Chicos Este pack de texturas es bueno Es para PVP Para pot PVP Más que nada Podemos probarlo de hecho ahorita En UHC Si les gusta Que de hecho Si tengo muchísima gente Que le gusta mucho el UHC Y también de hecho Quería probar este pack de texturas O los tres packs de texturas Mejor dicho En Bedwars No sé si a ustedes les gustaría Que hiciera reviews De texture packs en Bedwars Chicos Ustedes díganme Y yo lo hago Vamos a hacer tremendo Otra 160 Me va a ganar Casi me gana amigos Casi me gana Porque abrí el inventario A lo estúpido Vamos a hacer tremendo refil Y va a ser un refil Y termina muriendo la gente amigos Se viene duelo épico Gente Tiene 90 meses el contrincante Así es que va a estar bien Miren Digamos que en UHC Si me va a poder ganar la gente Porque como no soy tan bueno Digamos que la gente No puede tiltear tanto O bueno Este compañero si tiltea un poquitín Así es que posiblemente Y vaya a rapear Le podemos poner encendedor O no Es que saben que Me he dado cuenta chicos Que cuando quemas a alguien Como que tiene menos KB Y eso es una desventaja A la larga Porque te puede meter Como 10 mil hits Y eso como que no está Muy bonito de su parte Del compañero Elías Elías por favor Combito combito Mecherito Uy no me salió el mechero No me salió el mechero Me quemé yo Lo quemé a él Así es que los dos No tenemos KB Como se pueden dar cuenta chicos Ninguno de los dos Teníamos KB ahí Fue buena la partida Pero fue full anti KB Vamos a probar Que tal está el PVP En Diamond Porque aquí en Diamond Creo que ni siquiera Vamos encantados Tenemos nuestra capita Que se ve OP De hecho me gusta demasiado Como se ve mi capita Hermosa y preciosa Que de hecho me quiero Cambiar la capa No se cuando Porque ya tiene demasiado Tiempo que la tengo O sea si está muy buena y todo Pero pues con tanto tiempo Que ya la tengo Como que ya aburre amigos Compañero Plata no voy Por favor póngase las pilas A ver voy a hacerlo para atrás Porque ya está a un corazón Y el compañero ni en cuenta Tiene que gelear De a dos manzanas Creo que va a tener que gelear Aparte esta partida Como es tan rápida Tendríamos que hacer lo posible Porque pudiéramos gelear Todas las manzanas A ver Plata no voy Por favor Pilotas ahí Pilotas con las manzanas Gelee otra Por mi no hay problema De que gelee otra Para atrás Para atrás Y para atrás Chicos vamos a probar El combo fly Veamos que tal está Compañero Edgar Ah quería team O quería duel Y no se comió la manzana amigo A ver vamos a hacer La excepción con Edgar Edgar podrías gelear Foto Ok quiere foto Pues tómese una foto Compañero Edgar Pero ya no pierda por favor Vamos a ver que tal Está este combo fly Tiró ya la primer perla de Ender Uy 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 El combo se ve bonito Se ve bonito Pero como que Siento que el si me podría pegar Nada más que no se Porque vean Hasta cierto punto Yo no estoy tan lejos de el No lo levanto tanto Como que pasa algo extraño Creo que si lo baja amigos Pero bueno Yo disfruto de este combo fly amigos No Imagínate que me agarre el combo Justo cuando la manzana se me acaba Y me mate Aquí yo voy a hacer todo lo contrario De Edgar Se cae No se va a caer aquí Por nada del mundo Edgar murió Acaba de fallecer Uno de los grandes Compañero patito Hola como esta Miren desventajas de este pack de texturas Es que no es un pack de texturas Que se vea así muy colorido ¿Sabes? Uy 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 Que pedo No amigos Ay no Estuve a punto de morir amigos No me dejaba poner más bloques arriba Ah Hay como un delay Algo así Vamos a tener que gilear como marranos chicos Y es que el problema es que aquí El ya me encerró Voy a tener que ver la forma de como Ganarle Porque el compañero ya me tomó Demasiada ventaja gente Que voy a hacer por acá Hola patito chiquito Le gano Le gano No Estaba medio corazón Amigos Fue buenísima GG Gente Chicos Pues bueno Terminamos por acá Este hermoso video Precioso Y hermoso Con una perdida Que a ver Me hace mucha ilusión Que me No sé Es que es como que muy raro Que haya perdido un duelo amigos Pero bueno Se les agradece demasiado chicos Gracias a todos por haber visto Este hermoso video Gracias a todos por pasar sus packs En twitter Recuerden que tengo twitter Pueden seguirme en mi twitter También pueden seguirme en mi instagram Por si me quieren seguir en mi instagram Que a los mil seguidores Voy a subir mi primer foto chicos Así es que bueno Y sin nada más que decir chicos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós